hola amigos y nuevos del youtube hoy estamos aquí miren en el rancho y hoy nos vamos a ir en caballo y les voy a mostrar miren hoy andamos aquí ya tenía tiempo yo ya extrañaba vestirme así yo desde los 12 años así esta ha sido mi vestimenta siempre nomás que hoy que estamos aquí gracias a dios ya extrañaba estar en el campo en lo fresco clima de guanajuato y pues andar vestidos sin que se nos queden viendo raro no pero hoy vamos a dar una vuelta esta el pinche sudadero para que no sepas el pinche caballo y no lo chingue la silla cuando vayamos el caballo esta la silla miren esta el cinto y no se cae la pinche silla queremos ir a dar la vuelta a un lugar que se llama la heladera esta cerca de aqui y vamos a ver que tal ya tiene tiempo que no me suen caballo 11 años de estar ausente de aqui de mi tierra y pues bendito sea dios a que andamos recordando viejos tiempos no pero asi es la cosa ahorita el clima esta bonito estará como a los 23 y pues ahi esta vamos a ver que pedo y bien pues miren hoy a lo mejor no me reconoceran pero pues como les digo hay que aprovechar la ocasión ya ya tiene tiempo ya extrañaba ya extrañaba vestirme asi yo soy de rancho y pues hoy andamos aqui dando la vuelta haciendo otro video mas pero les guste vamos a dar un paquete de recorrido no y cierro 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 asi que vamonos aqui y y y y y y y y Ahorita esta bien verde Por aca esta bien chingon Las pequeñas lluvias Que ya han pasado Si la cosa Miren Aca atras esta mi carnal Saluda Nos vamos dando la baltona por aca Y hay Hay despacio Ahorita saludamos Asi se ve por aca En el maguey La presa Oye wey Voy a traer tu pinche gorro wey Porque esta bien caliente Por ahora estas prieto Yo pensé que tu primo Beto estaba prieto Pero ya lo alcanzaste Si Usa el mio si quieres Ponte este wey Porque no me queda bien wey Y a ti Ponte lo Ponte lo Ponte lo Quien tiene la que es la mas grande Tu o yo A ti te queda bien wey A ti te queda bien Esta fresca sonorita con el aire Aca A los 20 grados Siempre todo el año Aquí en Guanajuato Pues no se Estamos aquí con mi carnal Le digo Vamos Vamos a un lugar Que se llama la ladera Hasta una compuerta Hay agua Y pues No se si vaya a estar bueno Para echarnos un chapuzón Para meternos a Al agua no Pero vamos a dar la vuelta de perdido Ahí aunque sea Para distraerse un rato Oye wey Tu que trabajas Ahí en el maguey Como esta el bisni ¿Cómo ocurre la transa? ¿Qué andan haciendo? Para que enraice bien Tengo entendido No me acuerdo muy bien Pero esta madre Cuando los plantan Dura hasta 7 años 7 años Para que produzca el pinche Piña Para hacer el pinche tequila ¿No? ¿Nos vamos por qué? ¿Tú dirás Por la presa O por abajo? Órale pues Bien pues aquí andamos Seguimos A ver un ratito Ya se extrañaba Andar en caballo Desde Desde tiempo 11 años Miren Así se ven las casas Por acá No es que quiera hablar Más de Estados Unidos Pero Pues acá Las casas Están bien hechas De cemento Concreto Bien Firmes Pues en Estados Unidos Son Pues como les diré Ustedes Los que están en Estados Unidos Ustedes saben Son algo desechables Aquí está bien chingona La arbolera Está bien fresco En la noche Se vieron un chingo De tecolotes Si has pasado aquí en la noche Habla fuerte cabrón Maíz No pues a ver qué pedo Te voy a contar algo Siempre yo Cuando estaba en Estados Unidos Siempre decían No es que ya no quiero ir a mi rancho Ya no quiero volver Porque Vuelves Ya no es lo mismo No te acostumbras otra vez Yo la mera verdad Yo voy a estar ahorita A visita a gusto Me siento feliz Más que nada Por ver a mi familia Pero La mera verdad Siendo honesto Las cosas si cambian Y cambian un chingo Ahorita acá Se vieron muchas cosas También Pandemia Y cuanta cosa que pasa Uno ya no puede estar Más de las De las 10 de la noche Afuera Y Antes yo me acuerdo Hasta las 3 Hasta las 3 Iban desde un rancho A otro El caballo 2, 3 de la noche El caballo No importa Te va guiando solito A veces veníamos acostados El caballo de noche Te va a llevar a tu casa Vayas donde vayas Me acuerdo que una vez Con un primo Bien conocido Ahí donde vamos En la noche Y pinche caballo Tenían la malla De quitarse el freno Y pues Cuando llegamos El pinche caballo Estaba ahí en la casa Esperando a que le abran La puerta al vato Para que le Le echen su alimento Y pinche rastrojo Y su preparado Y todo el pedo Pero así Así es la cosa Pinches caballos No son nada Pendejos Saben llegar a casa Así te vayas A una hora De lejos Mira wey Por aquí cerca No me recuerdo No sé Si tú te acuerdas Que había un pinche panal Como de colmenas ¿No? Era un hueco De un árbol De un chingo de miel Ya no te has encontrado Tú panales Antes como Íbamos también A tumbar panales De esas De esas avispas negras ¿Cómo le llaman? Los guarumos Salíamos bien chingados De las pinches colmenas Y todo Por querer tragar miel Vamos a hacer un examen Aquí me está platicando Este camarada Dice Que le da pena hablar A ver Imagina que está haciendo un video ¿Qué les vas a decir? No sé Habla a ver Preséntate ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres de mí? Hermano Pero habla rezo wey Y así es la cosa Pero Ocasiones como esta Es cuando me recuerdo De que si tiene razón Aquí mi carnal Si era chivia A veces Son cosas que yo Me he acostumbrado Con esto del YouTube A que Se me olvida Cuando empecé Que también me costó Trabajo hablar Pero Te vas acostumbrando Miren Tenemos que ir atrás De De este cerro Que se ve por aquí Aquel que se ve Hasta por allá Este se ve medio nublado Por acá Y un chingo de maíz Antes me acuerdo Yo de morrito Yo si venía No me da vergüenza Me venía Y me metí aquí Y me chingaba Los pinches elotes Lo que vamos a hacer Es quita la casa O a veces Nos llevamos por ahí Haciendo una alumbrada Ya que más pinches elotitos Están chingones Comadre Y aquí no son como Los de Estados Unidos Pinches elotes Bien dulces A la madre A mí no me gustan Tan dulces Este es más seleccionado ¿No? De ese del blanco Seleccionado Se me dice que es amarillo El amarillo Está muy dulce Yo aquí como me recuerdo A veces Cuando me venía En bicicleta Todas las pinches noches Se oía bien perrón Huele a tierra mojada Estaba bien fresco Se oía el cantar De las ranitas Ya nadie quiere caballo Ahora la gente De hoy en día Quiere pura moto Acá en Guanajuato Donde quiera que tú vayas El día Si a alguien de ustedes Se le ocurre venir a Guanajuato Chingo de motos Por donde quiera Hasta en los ranchos De hecho aquí mi canal También tiene moto ¿Qué prefieres? ¿La moto o el caballo? Los dos Los dos ¿Pero cuál te gusta más? Lo único Lo único Que la pinche moto No te va a dar tanta lata Y el caballo Si Se te enferma Tienes que ir a pinche Curarlo al wey Desparasitarlo Ponerle pinches Ponerle sus pinches Cerraduras Comprarle las sillas Si quieres andar bien No Tener caballo Es como tener una vieja Dicen Amá Ya llegué Ahora ya verán ¿Por qué? Esta libertad Es la que nos vuelve locos Por eso Este Anusmex Es medio locochón Pues así es que Dicemos bien Si aquí andábamos Dando un paseo Nada más Hombre Dicen nomás Videobloguear Este pequeño pedazo Nomás porque Pues aquí también De tener recuerdos Aquí andando con mi carnal Yo cuando me fui Para Estados Unidos Yo tenía 14 años Y aquí mi carnalito Él tenía Tenía como 3 o 4 años Era bien vago El cabrón Y todavía lo sigue siendo Nunca se le quitó A pesar de que De morrito Le da sus varazos Oh ya Ya no te voy a recordar Nada Porque al rato Vas a crecer más Y me vas a dar Mis putazas ¿Cómo se ve por acá? Está fresquezón A ver si no me se agarra El agua oye Oh yo Nomás vamos a ver No me se agarra No me se agarra No me se agarra No me se agarra No me a la Ya llegué Yo venía con Con ganas de meterme al agua Pero se ve nubladón Va a estar el agua medio fría ¿Teníamos a meterte al agua o qué? ¿No? No, pues que chingos va a ser yo ahí Metiéndome yo solo Aunque A ver si otro día A ver si se presta, ¿ah? No prometo nada, pero a ver si vamos Echándonos un chapuzón por ahí Porque se disfruta Meterse al agua acá, está chingón Pero se disfruta más cuando está el solecito ¿Verdad? Aquí andamos Haciendo otro video más Otro video más Espero que les guste Fuerte abrazo Como siempre les digo, fuerte abrazo De parte de Cristian Usmex Cristian Usmex Pero ya todos me conocen Por el Usmex El Usmex Hemos llegado Gracias a Dios Nos da la vuelta Venimos desde por allá Tienen las casas de por acá Este lugar es conocido como la aladera ¿Verdad? Para la parte de Cristian Usmex ¿De parte de Cristian Usmex Un pequeño recorrido para que vean como se ve por acá No se que se deberá, pero miren esta casa Chingonas, hoy en día están chingonas Y ya las casas que eran de este tipo de material de adobe Puro lodo, ya no veo ninguna casi Ya estas madres no aguantan Pero antes donde quiera había puras de adobe Venimos desde por allá Esta casa era con su yardita y toda la cosa Aquí donde quiera si tiene buena vista Además las casas de dos pisos Se ve bien chingón todo Mira, no se si se alcanza a ver Pero si no me equivoco Aquí parece el cerro del cubilete No, no se alcanza a ver O si, allá Antes aquí eran los famosos bailes Aquí es donde me ¿Todavía son? Aquí es donde me enseñé a bailar A mover el fundillo Papá ¿Sí? De repente, ¿verdad? Sí Hemos llegado Ah, no, no crean Pero ya se me había olvidado Que andar en caballo también cansa Me duele ya el rabo y las piernas Es como cuando manejas mucho Y te bajas del carro No puedes caminar a gusto Te sientes muy pesado Pero si se ve por acá, miren Para estar sentaditos Un ratito Y así se ve por acá No, queridísimo Dice, con la novedad de que Se viene la lluvia Está muy feo Yo venía con ganas de meterme al agua Pero ahorita Va a llover Y está un poco fresco Y ni modo Pero espero Y si me da chance Me pueda meter ¿Dónde estará bueno Para meternos al agua, güey? ¿En el Charco Azul? ¿Está bueno, ya? Sí Está un lugar que le llaman El Charco Azul El agua está bien azulita Solita Y pues, bueno Dicen que al mal tiempo Hay que darle buena cara Pero por lo menos Vinimos aquí A pasearnos un ratito Aquí a ver Cómo se ve todo Los nopalitos Los mezquites La milpa El aire fresco Pasear un ratito En caballo Empezar un ratito Por acá Pero miren Qué libertad Qué libertad Qué potrillita Este güey Se quiere locar también Míralo, míralo, míralo Con la novedad Que mi carnal También se iba a traer Su caballo Fue un caballo Que pues Le había prestado Pero salió bien Pinche garañón Y luego No se quería frenar Y No, vamos a hacer La chingada ¿De aquí para dónde, viejo? Dale, de hecho Qué onda, vato hippie Punta el tiro Ese Ahora sí van a volar Pelos Van a volar Malditos pelos Aguas de que viene el carro Luego se asusta el cuaco Vámonos 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 Miren Algún día de estos Espero Poder grabar Lugares muy bonitos Porque Como ustedes sabrán Donde quiera Hay lugares bonitos Y lugares turísticos Que mucha gente Conoce Y sabe Pero yo quiero mostrarles Lugares que Gente no sabe Por ejemplo Están aquellos cerros Por allá Y yo Yo conozco lugares Donde Pasa el río Por medio de dos cerros Y se estanca el agua Se estanca el agua Y se ve bien chingón Se ve todo Bien bonito Parecen unos estanques Hechos Pero eso es natural Y El agua está Azulita Azulita Bien bonita Espero y más después Me dé chance De hacer un video De esos Videos turísticos Pues sí Hay muchos ¿Verdad? Pero me gustaría Hacer un video Así también Primeramente De ir al cerro Donde yo conozco De chiquillo De morro Yo me iba Con los amiguitos ¿No? A echarnos un chapuzón Al agua Y Qué infancia ¿No? Qué infancia Chulada de lugares Naturales Bien bonitos Y pues Esperemos a ver Que si en un futuro Se puede ¿No? O A lo mejor Un día de estos Pero ahí estaremos Así que Al pendiente Al pendiente Para hacer Videos Locochones Vato ¿Verdad que tu canal Está bien loco ¿No? Lo miras Lo miras Allí en la casa Bien tranquilo Comiéndose una quesadilla En el momento Que va a grabar Este vato Se le Se le aloca La pinche carica ¿No? Miren nomás allá Detrás de aquellos cerros Siempre me ha dado curiosidad De ir por allá Una cosa que se puede encontrar Y Hay cascadas también Nomás que Hay muchos lugares Que también Gente ha descubierto Cuevas Y cuanta madre De cosas Años Años Yo me acuerdo Cuando era morrito La gente se perdía A veces Así en los cerros Así A veces descubría Una que otra Casita Esas De adobe Pues hechas de puro lodo ¿No? Y encontraban Pinches monedas De oro Y la chingada Y Centenarios Y Cuanta cosa Mi abuela Siempre me platicaba De 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 historias ¿No? Mi abuelo Que en paz descanse Él llegó a tener Centenarios Son unas monedas Son unas monedas Que están valorizadas Bueno Hoy en día En 37 mil pesos A lo mejor Puede que esté mal Puede que llegue a los 100 mil pesos No estoy seguro Por una moneda Una moneda chingona De oro De oro puro Pero para que les Para que les digo Si realmente No estoy seguro En cuanto esté valorizada Más o menos Pero de que es mucha feria Es mucha feria Y Si Tu vato Que has escuchado De los tesoros Has escuchado historias Nada Pero así es Un pequeño paseito Miren que tristeza Ya Los caballitos Los cambiaron Por pinches motos Queridísima audiencia Miren Está muy tristezón Como les digo Ahí uno llega De Estados Unidos Por acá Rechito Y a dar la vuelta Y todo el pedo Pero Está todo muy tranquilo Muy calmado Está muy aburridón Pero por lo menos Vinimos a estrenos Un rato Un pequeño vlog Ahí para ustedes Miren Es todo viejón Es todo viejón Bien Cuídense mucho Fuerte abrazo Y seguiremos Haciendo más videos Para ustedes